Bendita esa cruz Bendita su muerte que vida me dio No fue la traición que lo decidió Fue por amor que por mí murió Y ese mismo amor lo levantó Cristo resucitó Y ese mismo amor lo levantó Cristo resucitó Bendita esa cruz que me liberó Bendita su muerte que vida me dio No fue la traición que lo decidió Fue por amor que por mí murió Y ese mismo amor lo levantó Cristo resucitó Y ese mismo amor lo levantó Cristo resucitó Aleluya, aleluya Cristo resucitó Maranata, maranata Pronto regresará Pronto regresará Y declaramos Vuelve pronto Vuelve pronto Vuelve pronto A su iglesia viene a buscar Todo ojo le verá Vuelve pronto Vuelve pronto Vuelve pronto A su iglesia viene a buscar Todo ojo le verá Vuelve pronto Vuelve pronto A tu iglesia quiero buscar Aleluya, aleluya Cristo resucitó Maranatha, Maranatha Pronto regresará Pronto regresará Pronto regresará Todo este lugar Ven y llénanos de ti Construimos para ti un altar Donde puedas descansar Ven y inunda todo este lugar Ven y llénanos de ti Construimos para ti un altar Donde puedas descansar El cielo se abre aquí Tu gloria nos llena hoy Toda cadena hoy se cae Toda cadena hoy se cae El cielo se abre aquí Tu gloria nos llena hoy Todo el cielo se abre aquí Todo el cielo se abre aquí Ven y inunda Ven y inunda todo este lugar Ven y llénanos de ti Ven y llénanos de ti Construimos Construimos para ti un altar Donde puedas descansar Donde puedas descansar El cielo se abre aquí Tu gloria nos llena hoy Toda cadena hoy se cae 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 Let's go! There is no one like you, Jesus No hay otro Abra tu corazón, dile párrate No, mi corazón se derrite ante tu presencia No hay otro Una vez más decimos No hay otro como tú Y no hay otro como tú Everybody say Padre eterno No hay otro como tú Y no hay otro como tú El cielo Tu gloria lo tiene hoy Toda cadena hoy se cae Toda cadena hoy El cielo se abre Se abre Toda cadena hoy Toda cadena hoy se abre 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 E imitar tu corazón La oscuridad se disipa Al ver llegar tu gloria En que tú no puedo estar La creación se estremece Al verte cara a cara En gloria y majestad Y tu reino se ha acercado Hoy aquí Y tu reino se ha acercado Hoy aquí Y tu reino se ha acercado Hoy aquí Ven a tu voluntad Hoy aquí Si Señor La creación se estremece Al verte cara a cara En gloria y majestad No, 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 no Tu voluntad Y hoy aquí Tu reino se ha acercado Tu reino se ha acercado Y hoy aquí Tu reino se ha acercado Y hoy aquí Tu reino se ha acercado Tu eres el único digno De abrir el libro Y desatar sus sellos Te adoramos, te adoramos, te adoramos Te adoramos Se establece Tu gobierno Con poder y autoridad Que tu gloria Hoy descienda Y llene todo este lugar Se establece Tu gobierno Con poder y autoridad Que tu gloria Hoy descienda Y llene todo este lugar Se establece Tu gobierno Con poder y autoridad Que tu gloria Hoy descienda Y llene todo este lugar Y llene todo este lugar Se establece Tu gobierno Con poder y autoridad Que tu gloria Hoy descienda Y llene todo este lugar 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 Que en tu gloria hoy desvienta Y tu reino se ha acercado hoy aquí Y tu reino se hace aquí en mi vida Hoy aquí, a esta tierra Bienvenido, bienvenido Hoy aquí, me das tu voluntad Y hoy, una vez más declaramos Tu reino se ha acercado Hoy aquí, y tu reino se ha acercado Hoy aquí, y tu reino se ha acercado Hoy aquí, penas tu voluntad Como en el cielo, aquí en la tierra Hoy aquí, profetizamos Se establece tu gobierno Sobre toda potestad Sobre todo imperio Sobre toda fuerza de maldad Se establece tu gobierno Con poder y autoridad Con poder y autoridad Con poder y autoridad Muéstrame tu corazón Muéstrame tu corazón Muéstrame tu corazón Llévame al Golgotha ¿Dónde está mi identidad? Llévame al Gensemaní Donde tú sufriste por mí Toma todos mis pedazos Y hazme otra vez Quiero volver hoy a tu verdad Toma todos mis pedazos Y hazme otra vez Todas mis grietas Restaurarás hoy Hazme de nuevo Y hazme de nuevo Hazme de nuevo Solo tú tienes el poder Hazme de nuevo Hazme de nuevo No soy el barro Tú eres el alfarero Hazme de nuevo Y lo suplico Mi corazón lo grita Hazme de nuevo Hazme de nuevo Hazme de nuevo Quiero parecerme mal Toma todos mis pedazos Y hazme otra vez Quiero volver hoy a tu verdad Toma todos mis pedazos Y hazme de nuevo Y hazme otra vez Y hazme otra vez Todas mis pedazos Restaurarás hoy Hazme de nuevo Hazme de nuevo Hazme de nuevo Sí Señor Hazme de nuevo Solo tú tienes el poder Hazme de nuevo Quiero parecerme más Yo quiero hablar como tú Hazme de nuevo Hazme de nuevo Hazme de nuevo Yo quiero hablar como tú Hablas, quiero caminar como caminas Grazaday Grazaday Estás aquí, llenas todo mi ser de ti, eres mi anhelo. Estás aquí, mi alma rebosa de amor, eres mi anhelo. Todo comienza en ti, todo termina en ti, alfa y omega, principio y final. Me basta tu gracia, me basta tu gracia, tu poder se perfecciona en mi debilidad. Me basta tu gracia, me basta tu gracia, tu poder se perfecciona en mi debilidad. Estás aquí, llenas todo mi ser de ti. Eres mi anhelo, estás aquí, mi alma rebosa de amor, tú eres mi anhelo. Todo comienza en ti, todo termina en ti, alfa y omega, principio y final. Me basta tu gracia, me basta tu gracia, tu poder se perfecciona en mi debilidad. Me basta tu gracia, me basta tu gracia, tu poder se perfecciona en mi debilidad. Dependo de ti, en ti estoy seguro. Me rescataste el corazón al entregarte en el madero por amor. Tu gracia es más que suficiente. Te amamos, Dios. Todo comienza en ti, todo termina en ti, alfa y omega, principio y final. Me basta tu gracia, me basta tu gracia, tu poder se perfecciona en mi debilidad. Me basta tu gracia, me basta tu gracia, me basta tu gracia, tu poder se perfecciona en mi debilidad. Te amamos, Dios. Tu gracia es más que suficiente. Tu gracia es más que suficiente. Tú eres más, tú eres más. Tu presencia lo es todo. Tu presencia llena todo. Mi vida depende de ti. Todo te pertenece a ti. Tú eres Dios sobre todo 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 Me basta Tu gracia Me basta Tu gracia Tu poder se perfecciona En mi debilidad Me basta Tu gracia Me basta Tu gracia Tu poder se perfecciona En mi debilidad En mi debilidad Tus hijos se alegran en Ti Y en Tu salvación Sedientos estamos de Ti Eres nuestra pasión Hoy cielo y tierra te adoran Dios eterno sobre todo estás Alzado puertas Vuestras cabezas Alzados vosotras Puertas eternas Alzado puertas Vuestras cabezas Alzados vosotras Puertas eternas Y entrará Y entrará El Rey de Gloria El Rey de Gloria El Rey de Gloria Reina sobre todo Eres Rey de Gloria El Rey de Gloria El Rey de Gloria El Rey de Gloria Y Reina sobre todo Y Reina sobre todo Gobierna sobre todo Eres Rey Tus hijos se alegran en Ti En Tu salvación Sedientos estamos de Ti Sedientos estamos de Ti Tú eres nuestra pasión Hoy cielo y tierra te adoran Dios eterno Dios eterno sobre todo estás Alzado puertas Vuestras cabezas Alzaos vosotras Puertas eternas Alzado puertas Vuestras cabezas Alzaos vosotras Puertas eternas Y entrará 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 El Rey de Gloria 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 El Rey de Gloria